Tengo un par de cositas acá Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita ¿Cómo andan por ahí? Dale, subite a la cancer veroneta Ya agarro los cascos porque las curvas están super heavy Y más con este tema, abuso de poder Vos andate metiendo acá No sé por dónde vendrá la cosa con ese título, ¿no? Difícil ir imaginándose Vos le vas dando like, suscribiéndote Invitando a un amigo o amiga que le guste el free, el rap Todo lo que sea concienzudo Vamos haciendo el desvanecimiento Y por lo que encontrás de una es La comunidad de YouTube Ha identificado este contenido como ofensivo o inadecuado Para algunos públicos Así que nosotros vamos a animarnos a más Lo entiendo y quiero continuar Dale, vamos arriba Suena una sirena ya de entrada J mayúscula Sé que es un conjunto de autores aquí Remix No sé de quién es el original La voz de la piba acá, creo que es Gabilonia Me hace acordar al ICA y la nueva alianza Decime si no Claro, las imágenes fuertes son que son policías De repente es lo que quiere también Un poco mostrar gráficamente el video, ¿no? Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo La calle es andro Hombres siembran pánico Enjambres de sombras Cubren pobres brazos Se abren implorando justicia Obra de cabras Esfixia No habrá paz No es pro Maicos del diablo Brindan con el sudor del pueblo Golpizas fuertes Requisas fuertes Te pisan Noticias mienten Codicias Mente hacen trizas Brindan si te localizan en eje de rejes No hay piedad Para autoridad Que reprime y lo protege Sistemas lemas Lo que está tratando de decir Es que se estigmatiza Hacer un género musical Dedicarse a cierto arte O de repente estar ahí Conversando con tus compas Tomándote una cerveza En el erario público ahí Y bueno, algunos se estigmatizan O son muy prejuiciosos Y piensan que estás delinquiendo Solo por ser un joven ahí Que está haciendo eso Entonces va por ahí la cosa Al pueblo desnudo Que lucha por dejar de ser mudo Al mundo que pudo ser Frente a la opresión Obediencia ciega En favor de las élites Borras que golpean A los débiles Palos a los concentrados Dados por imbéciles Cuantos lesionados Hoy solo son datos De vuestra efemérite No los conozco a la anterior Ni a este Pero lo que sí puedo decir Es que me parece Que cada vez que iban a tocar Con Cancerbero O iban a grabar un tema Se sobreexigían Es que es como Pa, este Perry anda bien Y tiene sus valores Morales Así que voy a doblegar Lo que yo sé hacer Y me parece Se sobreexigían Y lograban Cosas épicas, Perry Centrados dados por imbéciles Cuantos lesionados Hoy solo son datos De vuestra efemérite Tus bolas de goma Y el agua a presión Quien te doma Es quien dirige tu cañón Cien coches blindados Por metro cuadrado Han golpeado y maltratado Mi derecho a manifestación Aparca tu placa Defiende a tu igual Aplaca de esa forma Tan brutal Al criminal Del poder y el capital Ataca oligarcas Puedes hacerlo Machaca a la banca Y no a tu pueblo Llegó la rampa Para que te desplaces Con tu trampa Y sigas diciendo Que la culpa La tienes el ampa Tu campo Es mi pasatiempo Cuando entrompo Yo sé cuáles son tus reglas Por eso mismo La rompo policía Vine a decirte De parte del pueblo Raperos sin peros Seguimos enteros Vinimos de cero Guerreros sinceros Voceros de acero Queremos que se reconozca Que somos un clásico En el mundo entero Yo no quiero que solo se diga Que usamos drogas Y que somos groseros No Lo que pertenecemos A esta cultura No queremos que nos sigan Viendo como basura Por eso es que le metemos Fuego a la escritura Por eso salen canciones Que no tienen censura Yo Por eso decimos fuck Por eso hacemos hip hop No nos importa tu placa Tu metralla Ni tu glob Tu mente en shock Fucking police Stop Recuerda que el tiempo pasa Y nunca para en el clock Me dicen No me apasione Que Rotisima Una jefa Gabilonia Bro Amas tiene flow Tipo reggae También No solo rap Acá hay un flow Reggae bro Fucking police Stop Recuerda que el tiempo pasa Y nunca para en el clock Me dicen No me apasione Que cuide Lo que mencione Que me pueden arrestar Por este tipo de canciones Como Baldo Como Tempo Como Tupac o Hassel Porque nuestra mejor arma Es una pluma y un papel Respiramos a Capella A través del mundo entero Porque no existe blindaje Contra el arma de un rapero Yo respeto al derecho ajeno Como decía Benito Y pa' él parece que lucir Como yo luzco Es un delito Mas no somos diferentes Yo soy el acá Tú eres el agente Tú eres corrupto Yo soy delincuente Yo por fumar Todo usar de la gente Que te paga tu salario Y el arma con que le apuntas Que quién es el malo Depende a quién le preguntas Ya parece hacer maldad Tú sientes la multitud Del pueblo Mal no me mire Ni me discrimine Tan solo porque mi presencia Para usted de lo malo aparenta Las cosas que son mejor No se imagine Que tu uniforme ya me dijo Que usted no puede pensar Una respuesta Sé que no hallaré Pues no hay razón Para que mis derechos ignore No me controlará Tu abuso de poder Y mucho menos aquello Que pueda componer Siempre ready Con el bastón En la mano Repartiendo golpes A quien puede ser tu hermano El pueblo se casó Siempre ready Con el bastón En la mano Repartiendo golpes A quien puede ser tu hermano El pueblo se casó Y por eso Si es que dice la canción Subes en puños Y comprendes la intención Porque apresar Si eres un ciudadano normal Que sale a trabajar Por la mañana muy formal Sin problema judicial Nunca un caso en el penal Por eso me siento a pensar Si son gente o animal Tu lo ves que andan derecho Con una placa en el pecho Mataron a checho Le quitan la vida sin derecho Pero ya está hecho Y no aparece ese valiente Que pueda carme el abuso Contra tanta gente Protesta hasta el presidente Pero no escucha ¿Será porque está en la ducha? ¿O las palabras son muchas? En verdad no entiendo Ni nunca voy a entender ¿Para qué tanto poder Y no cumplir con el deber? Abuso de poder le llamo Al ser humano Que tira la piedra Y enconde la mano ¡Qué gusano! Estaban durísimos además Estaban todos con ganas De decirles algo A esta gente Estaban todos Tengo un par de cositas acá No entiendo Ni nunca voy a entender Para qué tanto poder Y no cumplir con el deber Abuso de poder le llamo Al ser humano Que tira la piedra Hablan así Con la L En vez de la R La L ¿Dónde son? Esto va por mi patria Mi país Y por mis paisanos Y por el dolor causado De seres que se han llevado Aplausos forzados Son un teatro mal montado Los uniformados Tratan al pueblo Como ganado No creo en dirigentes Que en gobierno Que en estado Ni en leyes Ni en grado Con nuestros derechos Campo y sociados Y quizás puedan torturarme Pero pa' sacarme Lo que tengo en mi cabeza Tienen que matarme De tal de callarme Primero limpia tu pochambre Que afloje el alambre Y atiende al pueblo Que tiene hambre Mentiroso Tan vergonzoso Como el noticiero Que esa super casa Y esa cuenta Que en el extranjero ¿De dónde salieron? Si no del sudor Del pueblo entero Me vas a decir Que Michael Jackson Te dejó un dinero Yo soy rapero Sincero Y de ti no espero Ni un fucking llavero Tiene nervioso El planeta entero Si no hacemos algo Para siempre Seguimos en cero Con más desespero Y sin paraguas Bajo el aguacero Ya ¿Quién es este perro? ¿Quién es este perro? Por ser la autoridad ¿Cómo se juntaron? Palsar la voz ahí Ah, algo habrá hecho eso No somos como tú Siente la multitud Del pueblo Pues pírate abajo pa' juego Y ponte pilas Porque pronto probarás Palabra para prenderte Por puerco Piro maníaco Espárrafo Plasmamos un plomo en papel Para parrandearte El plan es ponerte A pedir perdón Modo del mundo A veces en la P Se pico Pírate abajo pa' juego Y ponte pilas Porque pronto probarás Palabra para prenderte Por puerco Piro maníaco Espárrafo Plasmamos un plomo en papel Para parrandearte El plan es ponerte A pedir perdón Ese recurso literario Se llama aliteración Repetir un sonido Para que genere Esa musicalidad Saca la del ángulo Si podés Perri Suscribiste papá Para parrandearte El plan es ponerte A pedir perdón Fue un pistola En protección Al pueblo Y no es para expandir La plaga De complot con el AMPA Soy en ruegos De los civiles que abuso De criminales a todos acusan Me piden pisarte Y no me niego Resulta que Tú no conversas Siempre insultas Inseguro en las calles Y tu cara se oculta Tu espalda Es la que vemos Cuando el cañón apunta En la hacienda El subatano que tomaba la ruta De regreso a su casa Pero no llegó nunca Se resistió al nobi Le compraron la multa Y tú inútil en la patrulla Y diré que es por tu culpa Que a tu pobre madre La llame en puh Red fire Babilandaya Que ando rojo Con la hierba sagrada No me crucen La raya que le doy A tapaya Suena la trompeta Y como en Jericho Se cae la muralla Y no me apuntes Con tu arma Como si fuera un delincuente Que ando buscando La justicia Apareció un auto Enti una, gá He olvidado el gabinete De donde nace Todo el odio Quedó raro Para prohibir Hacia mi gente Que un ejército Estuviera detrás de mí Todo sería diferente El hombre apareció Para, 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 para Todo sería diferente Como le digo Que no, si, sí Yo lo vi Lo oí Yo estuve allí ¿Crees que soy pendejo? No soy ni diablo Ni viejo Soy el reflejo tuyo No me fui ni huyo Fluyo Pueden golpearme Y dispararme No lo niego Pero no estoy ciego Ni sordo La realidad de abordo Con lo justo me conformo Pero no deformo Los hechos a mi antojo Ni me rajo Ni tengo cerrojos A mí que me registren Hermano, no estoy triste Sino que yo ya dije Lo que tú no te atreviste Viste que después de todo No eres tan valiente Si te silenciaste Por un fresco Y un perro caliente Yo canto para la gente Y por la gente No por dirigentes Que hoy te ayudan Y mañana por el centerfield O se escapan como el alfil En diagonal Y el más pobre Sigue igual de pobre A la final Ya Paren de hacer maldad Por ser la monedad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo Comió el táper fuerte Somos la juventud Somos la juventud Que emoción para los perros Que se pasan por el canal Acá y dicen Mirate este tema Cerati Que no conoces vos Miratelo A ver que opinás vos Que les encanta Siempre ver Que opina alguien De ese tema Que tanto le gusta Y bueno Para eso estamos acá Para generar un lugar De conexión Básicamente Y para pasarla linda Si venís Y la pasás mal Te devolvemos tu dinero Así Colta la bocha Espero que les haya gustado Esta reacción A mí Me pegó Buenos artistas La verdad Me encantó la mezcla acá Me parece perfecto Que hacen la voz A través de la música Buen canal Para hacerlo Espero que hayan pasado lindo Pásense por otros videos En el canal Ahí Dejen su like Y nos vemos en el próximo Besito Chau 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 Los quiero mucho Chau chau Chau